kerem bursin no tengo tiempo para el amor estoy ocupado con mis proyectos bienvenidos a mi canal de youtube de bajar les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos antes de ir al vídeo espero sus comentarios amigos como saben kerem bursin es uno de los rostros más buscados en la publicidad punto el guapo actor ha estado frecuentemente en los tabloides con su vida privada últimamente dijo que actualmente está ocupado con sus nuevos proyectos cuando miro los temas más actuales sobre kerem bursin el apuesto actor que hizo un trato con ayapim y actúa en los nuevos proyectos de la compañía actualmente protagoniza un comercial de turquish airlines dirigido por oser face y o glue bursin se va de viaje con una cámara en la mano en el anuncio kerem bursin que tiene una gran base de fans en todo el mundo viaja de ciudad en ciudad para el anuncio de turquish airlines bursin que mostró las bellezas de nuestro país desde agri hasta van mardín gasiantep capadocia e ismir atrajo gran atención con su personalidad cálida y positiva en los lugares a los que iba por otro lado el guapo actor señaló sobre metapa lagul cuyo nombre estuvo involucrado en los rumores de amor se afirmó que la famosa actriz kerem bursin tuvo una historia de amor con el influencer metapa lagul finalmente se afirmó que kerem bursin cuyo nombre fue mencionado con el fenómeno de las redes sociales dan la bilis y quien luego se reconcilió con su ex novia serenay sarikaya perdió su corazón por otra persona la respuesta de kerem bursin a la noticia fue muy clara kerem bursin quien respondió a las preguntas de los reporteros dijo amigos escuché de ustedes a estas personas cuyo nombre se menciona estoy seguro de que no los conozco estoy ocupado con mis proyectos en este momento no tengo tiempo de sobra para el amor así afirmó que los rumores de amor sobre él eran infundados según la noticia de que le compró una casa a su novia no existe tal cosa si compro una casa primero sabrás de mí porque debería ocultarlo sabes que no he vivido mi vida privada en secreto hasta ahora cuando hay alguien especial en mi vida ya me puedes ver con él hizo una declaración por otro lado continúa conquistando los corazones de sus fanáticos con su actitud alegre y su enfoque humorístico se ha eliminado el tic azul de los que no pagan cuota en twitter la actriz kerem bursin quien tomó esta decisión de elon musk altí miró la situación cuando se eliminó la marca azul el famoso actor también hizo un movimiento humorístico en lugar de dar dinero kerem bursin también abrió paréntesis junto a su nombre y escribió blue tic hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final mantente saludable y con amor nos vemos en el próximo vídeo adiós